Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Chapinas Trabajadoras, espero que se entreguen como ustedes que tienen otros videos, bendiciones para cada uno, pues hoy estoy aquí en casa de Xiomara, pues ella me ha invitado porque va a ser gracias a Milka, va dándole gracias a Dios primeramente y a usted y los suscriptores que la han apoyado para que ella pudiera llegar a sus suscriptores, entonces yo los invito a mi gente linda preciosa que puedan pasar a Milka, para que puedan seguirla apoyando, suscribirse a su canal de ella y siempre va a dejar su like, su comentario, se les va a agradecer de todo corazón, entonces la verdad que no voy a estar en el almuerzo porque ya no es muy precisa, no veniendo ropa y pues quiero, como les digo, voy a invitarlos por medio de este video de que se sigan suscribiendo y sigan apoyando a Xiomara de Milka, para que ella pues pueda seguir adelante con su canal y que crezca más, que no se quede y no estaba a ustedes, entonces se les agradece de todo corazón, así vamos para que ella venga porque no está, esperamos que les guste y les agradece nuestros libros. Bien amigos, seguimos aquí esperando a Xiomara porque no ha venido, pero aquí tenemos a las integrantes de ella, que comience a hablar la hija, que es la hija de Xiomara. Bueno amigos, espero que se encuentren súper bien, que Dios nos bendiga a todos, cada uno por nombre, bendiciones para todos. Ahí estás representando, ¿qué canal estás representando? Mi bello Quetzal. Ahí está ella también, no sé quién es va a ustedes. Hola amigos, mi nombre es Esperanza, soy nueva en esto, como pueden ver, yo no tengo playera como ella, pero siempre voy a estar acá con ella y siempre mil bendiciones para todos, acá celebrando los mil K, y se va a ver cómo es eso, como yo no sé, no sé casi de esto, pero acá voy a aprender un poco más de lo que me están enseñando. Hola, bendiciones para todos, espero se encuentren muy bien, donde quiera que estén, que reciban muchas bendiciones de parte de Dios, y nos sentimos muy felices para estar celebrando los mil suscriptores, y bueno, pues como verán, va de mi bello Quetzal, y los invitamos pues que nos sigan en nuestro canal y que nos sigan apoyando. Hola, muy buenas tardes, bendiciones, espero que se encuentren muy bien, y si ustedes no están suscritos a nuestro canal, los invito a que se suscriban a mi bello Quetzal. Ahí están, son más cuatro, y hoy tantas integrantes tienen la Xiomara. Hoy somos cuatro, cinco mujeres por todas. ¿Alguna persona que quiera ver chavas guapas, ahí van a encontrar chavas bien guapas en el canal de mi bello Quetzal? Ahí, a todas, ahí ve, deberían ir a modelarme ahí por si algún suscriptor les gusta, ahí se va a poner su canal y se suscribe. Pues sí, ve, que ese es el anhelo, ya llegaron a los mil gracias a Dios, pues llegar a más lejos, para ustedes no quedarse allí. Vamos por más. Ajá, así es. Bueno, mi gente linda, espero que igual sigan el canal de mi bello Quetzal. Ellas son las integrantes. Lo malo es que ustedes no dijeron el nombre, ¿o sí? No. Ay, ¿a qué sí? Ni tampoco, ya lo digo. No, ni de verdad. Solo ella. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Catherine. ¿Cuál es tu ropa favorita? ¿Cuál es tu artista favorito? Son varios, luego yo. Mi ropa favorita es la negra y que canta más, música más bonita. Bad Bunny. Ay, ¿qué era Bad Bunny ella? Y la mera, mera, mera. Ahí viene, mera, la mera tenazuda de mi bello Quetzal, miren ustedes. Bueno, hola, hola a todos. Aquí están entrevistando. Pero mira qué sexy. Les están entrevistando a mis mujeres, ¿va? Sí, es que les estoy preguntando qué talla usan, cuántos novios tienen. Ah, qué talla usan. Está demasiado exagerada. Pues sí. Pues no se le mira grande la playera. No. A ver, a mí sí. No, tampoco. No hay que ver. Entonces ahí está mi bello que sale y puede ver bien bien la playera de la Xiomara. Y a usted. Ay, igual también yo. Pero la canción nada más. No, pues sí, el cantante. Sí, las canciones. Son bonitas. Son bonitas las canciones. Bueno, por este medio va. Xiomara, te doy gracias por haberme invitado aquí al almuerzo en tus 1000K. Esperando en Dios que sigan suscribiéndote más a tu canal. Sigan apoyándote, dejando like. De dar como digo a las patojas. Si algún suscriptor, suscriptora quiere ver aquí chavas bien guapas, que les amodere, pues pasen aquí al canal de mi bello que sale. Aquí van a ver patojas bien guapas. Miren, miren. Solo miren. De pie a cabeza las estoy poniendo. Miren. Miren completitas las están enseñando. Miren, miren, miren. Se las está presentando bien. Miren completas. Ni un pedazo. Miren. Miren. No, yo no, porque ando vendiendo, hago toda de chalata, ando ya un ya. Yo estoy más alta que mi mamá. Uy, también. Miren. Ella por la mesa no puedo grabar ni completo. Ay, por eso me viene. Sucia. Igual que vos, mi sueño chinchilla es. Sí, es la que lo dijo mi mamá. Era el que comenzó a decirme sucia, yo también le digo sucio. Se le pegó los sucios. Me pegó los sucios. Bueno, no sé qué palabras tiene Xiomara aquí para los que van a ver el video. Ah, pues, este, mis palabras son de que si más de algunos, verdad, de que están suscritos con Laura, si desean y si tienen el gusto de pasar acá con nosotros también, pues, los invitamos, verdad, a que se suscriban al canal de mi bello Quexar. Acá está la playera. Pero que vean cómo es, verdad, no es que la playera. Miren, miren, miren los pechos, miren. Como ella se ha enseñado allí, va a saltar la... Ay, 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 ay. Pero ella se levanta, va a dar cuenta. No. Pues sí, el que guste, la persona que guste pasar acá con nosotros, va, pues, son bienvenidos, porque, como digo yo, de que los suscriptores que tengo yo en mi canal son ya parte de nuestra familia, ya más que todo son como nuestra familia porque siempre nos han estado apoyando en los en vivos, en los videos, ahí. Muchas gracias ahí a todos que están apoyando a Laura también por estar ahí siempre viendo sus en vivos y sus videos, verdad, y mil gracias a todos y que Dios me los bendiga a todos, verdad. O sea, el que guste puede pasar con nosotros también acá y sean bienvenidos. Bueno, así como dijo Xiomara, bienvenidos a todos los nuevos. Mira, ahí está, ve los mil canos. Es como ellas han adornado, pusieron verde porque mi medio que sale es verde. Ajá, verde, rojo y blanco. Por eso pusieron así va a ustedes. Entonces espero que les guste, que les agrade nuestros videos. Ahí está la hija Xiomara. Dice, mira, completa las piernas. Ay, no. Ella no puede esconderse, verdad, porque ahorita por el momento ella no se enseña mucho porque ella es la encargada de todo, va de grabar y todo. Ella es la que graba. Ella es la que está detrás de... Me da un poquito vergüenza salir en los videos aquí con vergüenza. Pero ¿por qué vergüenza? No sé. Pero al principio sí ella era la que andaba, pero ahorita ya le vamos a quitar ese lugar a Kimberly y vamos a poner a Senaid a... A grabar. A grabar y quien ven y que ande con otros también. Y ahora tiene nuevas integrantes, como pudieron ver, van tres nuevas integrantes, esperando que puedan ahí apoyarla. Ahí que en un en vivo pueden pedir el número de teléfono de ellas a ella Xiomara. No tiene teléfono. Ah, pues que le cobre. Pues eso digo yo. El que quiere su celeste, pues que le cueste, verdad. Ay, pues, ¿muchas son solteras? Yo sí soy soltera. Ella es la un teléfono, pero no de mi hermano. Yo no soy soltera. ¿Usted? Tampoco. Y es un casado, mucha. Divórcense, por favor. Sí, no, hombre. Vipe, divórcense, por favor. Bueno, entonces nosotros dos hay solteras. Va ella y la hija Xiomara. Ah, no, la mía todavía está pequeña. Pero la que está soltera, está soltera. Sabe que es una nena todavía. Le dejamos este video aquí. Espero que les guste, que les agrade. Bendiciones para cada uno. Despián, chicas. Digan adiós. Adiós. Adiós.